Mire, es una bonita experiencia, vine en noviembre, me capacité contigo y empecé, adquirí la universidad virtual, empecé a estudiar a pesar del trabajo, llegaba tarde, me ponía a estudiar con mi hijo y de un momento a otro en diciembre, en diciembre, el 26 de diciembre, o 23, por ahí, nos enteramos de este remate, cerca de nuestra zona, y no me vas a creer que el 31, 30 de diciembre lo concretamos, con el temor, el miedo, leyendo, investigando y asesorándonos, incluso llamé a un representante suyo que me aconsejó, le envié el edicto, lo envié y me dijo, muy bien, está a un buen precio, accede, y eso me dio más energía para ingresar, fue en 17 mil dólares y picos, pero como fue antes del remate, trancé con el señor, y un promedio de 20 mil dólares todo, todo salió con 20 mil dólares, hoy lo estamos remodelando, que más o menos una inversión de 10 mil, 10 mil dólares, y con la proyección de venderlo en 70, 80 mil dólares. Qué tremendo, señores, o sea, y es muy importante entender, señores, que en los bienes raíces no se gana cuando se vende, se gana cuando se compra, porque ya sabes que compraste barato, y en los terrenos, en las casas, existe la plusvalía, o sea, siempre sube de precio, tú no te preocupes si una propiedad baja de precio, si compraste barato, por ejemplo acá, vía, antes de un remate judicial, es poderoso. Bueno, ¿qué consejos, qué recomendaciones le podemos dar a aquellas personas que, como ustedes, como todos, tenemos ese miedo de dar ese primer paso? Me parece que el miedo está en nosotros mismos, y ese miedo lo vamos a erradicar cuando uno se educa, se educa como en estos espacios de aprendizaje, y se pone en la cancha, asesorándose de buenos amigos y buenos compañeros. Por hoy estoy solo, pero tú nos hablas de un gran equipo, y quiero formar parte de ese grupo para seguir creciendo, y ayudando a muchas familias en especial, ¿no? Muy bien, señores, de eso se trata, formar equipos, seguir relacionándonos, y tremendo, hay que seguir llevando educación financiera. En base a tu experiencia que ya están viviendo, ¿cómo ves el futuro? ¿Hacer más inversiones, o te quedas con esa casa, o qué consejo podemos darle a las personas? Mira, justamente ya tenemos otro proyecto, ya en nuestra casa, en el tercer piso ya tenemos un arquitecto, también todo un personal, que ya cuadró todo porque vamos a alquilar dos mini departamentos, lo vamos a hacer en tercer piso, en dryball, y de ahí sigue otra propiedad que tenemos también. Qué tremendo, señores, capacitación, dime una cosa, ¿te arrepientes haber entrenado? No, nada que ver, nada que ver, yo creo que todo está acá en la mente, uno tiene que aprender, y el miedo siempre va a estar, el miedo siempre va a estar, si uno no da el primer paso, ahí se queda toda la vida. Con miedo, sin miedo hay que hacerlo. Yo le felicito, muchas gracias por su testimonio, y ustedes van a ser también guía para muchas personas que quieren ingresar a esto, y hay que ser de bendición a muchas personas. Gracias a ti, de ver, por esta capacitación que tienes, por ese enfoque, que particularmente me has cambiado el enfoque, de ver, yo vivía en lo mío, encerrado, y sin aspirar a algo más, y solamente me estaba endeudando, pero así pienso dar oportunidad a mis padres, a mi familia, a mis hijos, y ayudar a mucha gente, ¿no? Bien, señores, entonces, capacítate, entrénate, muchas gracias. Gracias. Yo corto transmisión y vamos a ir, señores, con un próximo testimonio de éxito, va a ser muy poderoso, espero que el audio esté correcto, y nada, aquí ya están formando grupos para poder hacer más inversiones. Gracias millonarias, señores, gracias a una capacitación. Nos encontramos para poder hacer otra transmisión, ¿está bien?